Pero que rico Fuerte los aplausos La dinastía Eso así se baila Si quieres comer iguana Yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana Se salen a calentar En el patio de Tijuana Se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Miren que ya se salen a calentar ¡Arriba la quinceañera! Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que gana no toca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se sube Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió ¡Eso! ¡El aplauso pa' la iguana! ¡Y báilalo! ¡Arriba la quinceañera! ¡De arriba el guerrero, compadre! ¡Y viva México sí señor! ¡Así se va a ir bonito! ¡Eso! ¡Rick! ¡Rick! ¡Ea! 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 ¡Eso! ¡Eso! Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga en esos palmas, en los palmas! ¡Eso! ¡Arriba las palmas! ¡Eso! 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 Último cachito, así se baila bonito Arriba la quinceañera Eso ¿Dónde están las mujeres? Eso Así se baila la iguana ¿Y quién quiere que pase el papá? ¿Que pase el papá? ¡Que pase el papá! ¡Venale, Iguana! ¡Échale, compadre! ¡Dónde están los gritos para el papá! En el patio de Iguana se salen a calentar Uy, 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 que Iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 que Iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Miren que ya se subió ¡Uy, uy, uy, que se me cae el hoyo! Miren que ya se metió ¡Uepa! Todo el mundo en las palmas arriba Todo el mundo en las palmas arriba Que se escuche ¡Van, van, van! ¡E, eh, 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 eh! ¡Eso! Último cachito de la Iguana ¡Y arriba, guerreros señores! ¡Eso! ¡Ricos! ¡Y una vueltecita! ¡Eso! ¡Que pase la mamá! ¡Que pase la mamá! Último cachito con la mamá dice Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Pásale compadre Su, 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 su Eso Último cachito me dice Comadrita Y el grito para la mamá Para el papá Para la iguana Para la quinceañera Dice Palma, 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 palma Se va la iguana compadrito Y mi gente de Guerrero Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Si señor, que bonito, que bonito Continuamos Amor 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 Amor